Para toda la racita que nos acompaña de San Luis Potosí A la racita que nos acompaña de Zacatecas Vamos a enviarle más de los temas arriba del escenario Le vamos enviando DJ ¡Suscríbete! 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 La Pila, saludos El pelo primo, el salitrillo con un guapango El tonito cerrado, ándale primo Mientras tanto, vamos con la música, oiga Mientras tanto, vamos con la música, oiga De gusto menos el gusto, y del gusto la alegría Me encasea mis brazos, mi alma, y aprieta mi vida mía Mientras tanto, vamos con la música, oiga Mientras tanto, vamos con la música, oiga De gusto menos el gusto, y el gusto me está gustando Y por darle gusto al gusto, de gusto me estoy quedando Mientras tanto, vamos con la música, oiga 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 Saludos, Saludos, Saludos Saludos, Saludos Saludos, Saludos Saludos, Saludos Saludos, Saludos Saludos, Saludos Vámonos, vámonos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir adelante y que viva la quinceañera, felicidades señorita Perla Yasmín, arriba del escenario la música del Grupo Legítimo. Vámonos, vámonos, vámonos compadros, esta la limpa, vamos a seguir adelante. ¡Vamos! Vamos Inter 명adeando. Vámonos de San José, buena besa,ienso. Vámonos originales, compañeros. Vámonos de San José, buena besa, primeros. ¡Suscríbete al canal! 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 El palo frío es irresistible, sí señor Baila y se baile, se baile, se baile, se baile, se baile Arrocito que se dejó medir desde el naranjo, sí señor Seguimos, seguimos, seguimos El palo antusas, el maravilloso, el palo de Polinar Matos Vamos a Polinar, ponle, ponle, ponle Con el corte de Alejandro, saludos Me pago en los regionales, acá vamos paqueros Con el corte, ponle, 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 sacude Con el corte, ponle, ponle, ponle Buenas sencillas, cuevas Con los que varas ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! La cual tiene Hernández y la... La sombría de carbón ¡Eh! ¡Qué buena chuparita, mi primo! ¡Uh! ¡El señor! ¡Uh! ¡Un DJ como el X! ¡El pueblo valedores! ¡Ahrinemos! ¡Emperimiento! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos bailándole! ¡Para toda la racita guapanquera! ¡Esa es la música de grupo legítimo! ¡Bueno, canes! ¡Yo ni soñó la clase de la Loma! ¡Solo para Dina Oguido! ¡Buenos! 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 ¡Así lo bailamos! ¡Cerrita Maravillas! ¡Y el palo en Paracalela! ¡Viene el mundo por el pueblo! ¡Legos! ¡Sólgos a José Buenavista! ¡Vamos a vivirnos compañeros! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Con la bracita empalmada! ¡Cruzame un poco! ¡Sí, sí, señor! ¡Bien! ¡Vamos a la bracita empalmada! ¡Vamos a la bracita empalmada! ¡Ándale, pues! ¡Ahí se lo entregamos con todo gusto, todo cariño! ¡Arazo! ¡Vamos a continuar con otro, con otro número que nos tiene por allá preparado ya la señorita quinceañera! ¡Ándale, ven, ven! ¡Vamos! ¡Añones a bailar! ¡Y baile, se baile, se baile, se baile! ¡A mi novio le gustaba, lo tengo lo que adicto, compadre, tengo lo que adicto, compadre, tengo lo que adicto! ¡A eso que haya tramojado, sudado, su vestidito, compadre, su vestidito! ¡Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora! ¡Es ese sabor de mi truva, lo que mi chacitadora! ¡Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora! ¡Es ese sabor de mi truva, lo que mi chacitadora! Báiléselo, báiléselo, báiléselo ya Y cada vez que la llevo a ver No se relata, compadre Pero se relata, compadre Y botines nuevos Compadre, no bailes con ella, compadre No ni te relevo, es compadre No ni te relevo Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chiquita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque es igual que mi chata A mi suegra sin bailadora A mi suegra sin bailar pegado A mi suegra sin bailar pegado A mi suegra sin bailar pegado Y eso A mi suegra sin bailar pegado ¡Gracias! 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 Paz por la calle y el placar, luego te quedas por allá Y concierto Y si se va a ver, si se llora y muy afuera Y no matas a dos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que muy bien, así lo que sientan Puede ser por mala costumbre, el borracho tipo malumbre La receta fue al kilómetro 28, mi amor a la salud Yo, el borracho siempre es el niño del mundo Dejé la borrachera pasar más en un segundo El borracho está muy bien, todo te sale al revés Paz por la calle y el placar, luego te quedas por allá Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos Dice que los borrachos todos, todos son muy machos La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los huecolotes, cantando bien esos hotes, estaban bien borrachotes. Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote, calmándoles el lindote. ¡Uy, uy, uy! Hoy se casó el hui Tlatoche. ¡Sorrecés, San Pancho! ¡Saludos! Con una raca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Ahora la familia Luna! ¡Ahora! ¡Uro estilo legitimero! ¡Ahora que te portes, sueños, salón! Estaban en el estrado cuando llegó este colote, estaban en el estrado cuando llegó este colote. Y diéndoles un calfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero... ¡Y aviértese un grito, mi primo! Hoy se casó el hui Tlatoche. ¡Sorrecés, San Pancho! ¡Saludos! Con una raca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Uro estilo legitimero! ¡Ahora que te portes, sueños, salón! Estaban en el estrado cuando llegó este colote, ya estaban en el estrado cuando llegó este colote. Y diéndoles un calfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero... ¡Y aviértese un grito, mi primo! ¡Sí! ¡Bailerón! ¡Bailer, primo! ¡Eso es legítimo! ¡Uro estilo legitimero! ¡Sorrecés, primo, con cero, bailerón! ¡Se lo van los caballeros en esa noche! ¡Se lo van los caballeros en esa noche! ¡Se lo van los caballeros en esa noche! ¡Y levanten el sombrero, levanten ese sombrero, primo! ¡Eso es legítimo! ¡Eso es legítimo! ¡Gracias! ¡Felicidades a los todos, primo! ¡Felicidades a todos los caballeros, sí señor! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades a todos los caballeros, sí señor! ¡Felicidades a los todos, primo! ¡Felicidades a todos los caballeros, sí señor! ¡Felicidades a todas las mujeres! ¡Felicidades a todos los caballeros, sí señor! ¡Felicidades a todos los caballeros, sí señor! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Oh, no es tigreo legitimero! ¡Súbale! ¡Que si huéremos mujeres, primo! ¡Dices sí! ¡Y arriba las mujeres en esta noche! ¡Felicidades para todas! ¡Báilenos! ¡Súbale, por favor! ¡Súbale! 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 ¡Un gran aplauso para ella! Y arriba las cruces, Mesquindic de Carmona y a Puro Sabor. Viene con papá Mario. Los primos, los apagueros, el mero caralito. La receta para mí, Abregón, saludos. Vamos a todos, José Matancía, saludos. El kilómetro veintiocho, saludos. El kilómetro veintiocho, saludos. El estilo legítimero. A la familia Pacundo, saludos. A la familia Pacundo, saludos. A la familia, saludos. 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 Saludos a los jueves perteneos de Pablo Pe Victoria. Saludos. A la roce de Boca. Sí, señor. Saludos a las familias Sánchez, que están de fiestas. Y arriba en las cruces. Claro que sí. Saludos. 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 El segundo de siempre, salón. DJ Veloz, un estilo legitimero. Conocer Gorter, con el segundo, salón. ¿Por qué me habrás pesado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? ¿Por qué? Que ya parezco un ser vuelido. ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia ocupes dentro de mi ser? ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo te estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca. Y no te importa, ni te mueves, ni provoca, ya ni tu boca, aún me sabe a limón. ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor algunas noches? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? ¿Por qué? Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca. Y no te importa, ni te mueves, ni provoca, ya ni tu boca, aún me sabe a limón. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? Que ya parezco un ciervo herido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por suerte o por destracía, ocupe el centro de mi ser. Cuando corre el océano. ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos Rufro estilo legitimero Saludos Alguien Saludos 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 de Gil Mora, salúo. Aquí ustedes, Alex y Luis, salúo. Este es grupo legítimo, hermano, se le ganan. El grupo Jovina Navarro, la casa de Palmar, segundo, saludos. Los de Palmar, segundo, saludos. A ver, reales dearios, a la vida dealingos misma, saludos, el rojo, saludo. La rusa, la rusa, la rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa 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 La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, 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 la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa La rusa, la rusa Cuantos años de soñar con tu hermosura, yo llorando con tu estilo legitimero, cuantos años de esconder esa ternura, en mi mente solo guardo para ti, si tu vida me la pides con un beso, vio la vida de la voz sin vacilar, un instante de dulcísimo emerezo, que paseaba por toda la eternidad, quiéreme mujer, besame por Dios, amame lo menos de un instante, mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos y humedé, no me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer, aunque ya después tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé André, temas morceñitos, mi primito, temas inolvidables, por allá cumple... Y esto es Grupo Legítimo Grupo Estilo Legitimero Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposo, no para tirar blanco, cuando no bebes la tienda, pa' que sepas por donde ando... A mi los tiempos, me vienen flocos, y no me importa lo que digas por ahí... Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti... Y también dicen que eres tega, pero a mí no me interesa, porque nunca te he querido, a tu concurso de belleza, aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa... Y también dicen que eres fea, eso ya me lo sabía, que acabo que no te quiero, pa' poner carnicería... Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía... Grupo Estilo Legitimero Me dijeron que eres fea, que no te voy a mirar, yo tengo mucho dinero, y te mando a aniquilar... Para que relampague, y te vea la oscuridad... A mi los tiempos, me vienen flocos, y no me importa lo que digas por ahí... Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti... Tres... Se llaman los chiles, en esa noche, para que volusemos del recuerdo, les estamos enviando el saludo a Venezuela... Tres... 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 Tu... Gracias por ver el video. 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 ¡Súfase, súfase! Música 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 Música